¿Qué es el semáforo epidemiológico? Es una única protección y eso es algo que debemos hacer mucha conciencia y agradezco que todos los medios estén queriendo oficializar algo para que no nos agarre tampoco desprevenidos. El hecho de estar en verde, ya lo decía yo en la rueda de prensa virtual de esta semana, nos ocurrió en julio del año pasado. Fue de que empezamos con verde y luego seguimos, fue solamente una semana, luego seguimos amarillo, luego naranja, luego rojo y hasta noviembre volvimos al verde. Entonces, es importante continuar con estas medidas, incluso el mismo cubrebocas, sobre todo cuando vamos a estar en riesgo. En riesgo cuando, acuérdense, aglomeraciones, el estar sin una sana distancia. Entonces, es muy importante que ya sabemos todos identificar en qué momentos son en los que estamos en más riesgo. Yo les invitaría a que no se dejen guiar por un color del semáforo, sino al recordar que ya tenemos unos hábitos que llegaron para quedarse. Y que cada quien tiene una corresponsabilidad, eso es un hecho también. Entonces, el decidir, me lo quito o no me lo quito, que no sea parte de un lineamiento de una autoridad, sino de cada uno los invitaría a hacer esa conciencia social. En Semana Santa se prevé algún rebrote, repunte y sobre todo si van a estar muy atentos ustedes a un operativo. Así es, vamos a hacer el operativo de la Semana Santa y de vacaciones, como lo es año con año. Y más aún, porque creemos que, sin duda, no todos queremos ya vacaciones después de tanto tiempo de estar resguardados. Pero, pues sí, muy importante que justo en estos ambientes en donde podemos llegar a tener riesgo, que son los lugares cerrados en donde vamos a estar con más gente y no podamos cubrir esa distancia de dos metros reglamentaria, pues sí, sigamos utilizando el cubrebocas y lo traigamos a lo mejor, ¿no? Ahí en la bolsa, en la mochila, en el lugar en donde así lo tengamos presente para cuando nosotros necesitemos estar con un riesgo mayor. Regresando de Semana Santa se prevé que las escuelas ya regresen ahora sí al 100% y quitar el modelo burbuja. ¿Cuál sería su opinión? Sí, está bien. Digo, afortunadamente la cobertura en escuelas ha sido bastante aplaudible. Yo creo que tanto los docentes como los papás y sin duda los niños nos han puesto el ejemplo. Y esto es porque desde enero, que se inició después de toda la temporada vacacional, con este modelo híbrido en algunos o en otros ya presencial, hemos registrado los únicos cinco brotes en la primera quincena de enero. De ahí en más ya no ha habido ningún otro caso. Entonces nos dan una clara lección de que sí se puede. Y más aún en gente que incluso no está vacunada. Nuestros niños que sabemos que son el tesoro de todos y que sin embargo ellos nos han dado una gran lección de cómo se debe de utilizar estas medidas de mitigación. ¿Para los niños hay alguna noticia de que se les vaya a vacunar? ¿No pronto? Recordar que estos son protocolos y lineamientos federalizados, pero sin duda vamos muy avanzados. En ese tema yo creo que tal vez en este mismo año podamos ya ir bajando a los siguientes grupos etarios. Recordarles que actualmente estamos en los 14 años. 14 años. Recordarles al resto, por favor, no duden de vacunarse. Ya hay nuevamente biológico. Ya tenemos lugares itinerantes también. Ayúdenos por favor a sumar a este 80% que queremos de cobertura lograr en nuestro estado para que de esta manera pues también sigamos con el cero en defunciones y complicaciones hospitalares. ¿Módulos fijos continúan y qué tal está yendo? Bien, a partir de esta semana ya empezamos con los itinerantes. Los fijos no han parado. No han parado desde enero. Recordarles que es de 8 a 6 de la tarde. Y que se encuentran en cada una de las jurisdicciones. Aquí en la 1 en Colima, en la Casa de Día del Issste. La jurisdicción 2 en Tecomán, en lo que sería la jurisdicción. Y el 3 que se encuentra en el antiguo Hospital de San Pedrito en Manzanilla. ¿Los horarios se le funcionan? De 8 a 6 de la tarde, de lunes a sábado. De lunes a sábado. ¿Qué deben de llevar? ¿Solamente asistir o algún comprobante de vacunación? Para su tercer refuerzo, lo tenemos para primera, segunda y el tercer refuerzo. Para el refuerzo, pues sí llevar su comprobante de preferencia para ver que sí se cuente con qué biológico. Y a partir de cuántos meses estamos hablando que fue su última dosis. Que recuerden que también ahí en esa ya se acortó. Antes esperábamos 6 meses. Ahora, a partir de los 4 meses, ya se puede aplicar el refuerzo. Y es muy importante. Los que van a recibir la segunda dosis que no han recibido, deben de llevar el comprobante de la primera. Sí, pero eso sí fue el periodo corto. Sin embargo, si ya pasaron 6 meses o por lo menos 4 meses de su primera, es como volver a empezar. Se toma como un primer refuerzo. Gracias, secretaria.